Desde varios frentes han llegado críticas contra Washington por sus nuevas políticas comerciales y arancelarias. Ejemplo de ello es la Federación de Industrias Alemanas, que advirtió que dichas estrategias estadounidenses podrían socavar el sistema comercial internacional y detonar el retorno de políticas comerciales intimidatorias. El presidente de la Federación de Industrias Alemanas, Dieter Kempf, advirtió lunes que la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles proteccionistas podría acarrear consecuencias imprevisibles para el sistema de comercio global. De igual manera, señaló que la tentativa estadounidense de reformar a la Organización Mundial del Comercio podría destruir el derecho comercial internacional. A este respecto, Kempf alertó que los esfuerzos de Washington para impedir que se designen nuevos miembros en el órgano de apelación de la OMC amenazarían el mecanismo de resolución de disputas de la organización, pues se trata de la entidad de más alto rango para la gestión de disputas comerciales al interior del organismo. Actualmente existen tres vacantes en este panel de siete miembros. A su vez, el director general del OMC, Roberto Acevedo, advirtió que esta situación podría afectar seriamente el papel de la organización en la gestión de disputas comerciales. CGTN en español.